Hola amigas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar este unboxing de mi antigua Blight Pop Mart que me la ha customizado mi buena amiga Miss Chris Dolls Lleva un Red Root que le pedí a Cristina Motola, que también ha quedado súper bonito y solamente he quitado el envoltorio de fuera como veis todo ha sido con el papel de burbujas así que vamos a abrirla juntas y vemos como ha quedado no sé si conocéis a Miss Chris pero de verdad que hace un trabajo maravilloso sus customs son súper súper bonitas y como veis cuida un montón todo el embalaje vamos a quitarlo, no quiero romper nada porque me gusta guardar las cositas de recuerdo listo madre mía, dos minutos para quitar un lazo de plástico ok, vamos con la magia a ver abrimos y como os dije el Red Root es de Cristina Motola y Cristina pues mandó también esta tarjetita con una chapa súper bonita muchas gracias Mari por confiar en mi trabajo deseo mucho que te guste este pelito tan bonito la verdad es que bueno en la foto lo vi y era precioso unas chuches ositos de gominola muchas gracias la verdad es que soy súper golosa también de esas de Coca-Cola bueno, me he devuelto los ojitos originales de Popmart hola Mari espero que te guste mucho bueno, si es lo que me gusta ya he visto la este es un tarjetita podéis seguirle en las redes sociales ya sé que me gusta mucho porque la he visto en las fotos que había subido estas son unas gorritas que le encargué y que no ha querido cobrarme me las ha regalado súper bonita porque como veis estas gorritas que hace son lo más me encantan mirad con todo detalle mirad que bonitas por favor son bueno, bueno, bueno me chiflan son lo más, ¿verdad? son divinas me encantan las gorras son para aneo, eh quiero decir bueno y aquí está mi peque que la he echado mucho de menos todo este tiempo creo que voy a quitar la caja y así lo podéis ver mejor ay, mi pequeña un corazoncito hola mami ay, qué bonito por favor ay, el lacito que con el ansia la quiero quitar sin la azul ni nada qué bonita por favor habrá que arreglarle un poquito este pelo oh, el pelo es súper suave tengo que decir que ahora que lo estoy tocando el pelo es de alpacasuri madre mía el pelo es súper suave pero mirad qué cara siendo tan pequeñita como es mirad qué bonita la ha hecho es súper súper bonita mirad los detallitos su nariz los lunares me encanta muchísimas gracias Chris de verdad te lo digo de corazón es tan bonita me chifla estoy súper 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 contenta afirmado por detrás vamos a ver Miss Chris qué bonito me encanta qué os parece chicas os gusta a mí el trabajo que hace Chris me encanta y su custom chicas son lo más pero los chicos que hace son una pasada bueno súper súper bonita bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así por favor regaladme un like y dejad vuestros comentarios con la opinión sobre sobre mi pequeña Chris que por supuesto la he llamado Chris porque si la que la ha hecho se llama Chris y la que le hizo el pelo se llama Chris también pues bueno era de ley que había que ponerle este nombre pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye chau 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 Gracias por ver el video.